Tened en cuenta que si el dueño de la casa supiera a qué hora iba a llegar el ladrón, no dejaría que oradasen su casa. Estad pues preparados, porque a la hora en que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió, ¿Quién piensas que es el administrador fiel y prudente a quien el amo pondrá al frente de su casa para que distribuya a su tiempo la ración del trigo? Dichoso aquel siervo a quien su amo al llegar, encuentre obrando así. En verdad os digo, que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si ese siervo dijera en su corazón, Mi amo tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día que no lo espera, y a la hora que no piensa, lo separará y lo colocará entre los infieles. El siervo que conociendo la voluntad de su amo, no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin saberlo, hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos. A quien mucho se le ha dado, mucho se le exigirá, y a quien se le confió mucho, más se le pedirá. Palabra de los señores. Mis queridos hermanos, hoy estamos invitados a ser esos servidores alegres, cumpliendo con la tarea, con la misión que se nos ha encomendado. Y se nos invita a estar vigilantes, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y por lo tanto estamos invitados a cumplir cada día intensamente con nuestro deber, como si fuese el primero y como si fuese el último día de nuestra existencia. Y hay una frase que tenemos que pensar muy bien que nos dice el Señor Jesús. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho. ¿Qué nos ha dado y qué nos ha confiado el Señor? A cada uno de nosotros el Señor nos ha confiado algo. ¿Cómo estamos administrando? Nos ha confiado de manera especial unos hijos, que tenemos que acompañar, tenemos que educar, les tenemos que enseñar los valores de la justicia, de la paz, de la fraternidad y de la solidaridad. El Señor nos invita a que nosotros actuemos con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, fiel y prudente, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Vivamos con alegría nuestra fe. Un abrazo y que Dios te bendiga.